Me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles, ya mitad de semana, compañeros, público de Telediario. Momento de prestar atención a las condiciones meteorológicas porque seguimos destacando esta alerta por onda de calor, las altas temperaturas que han estado dominando en toda la República Mexicana. Y bueno, no solamente destacamos esos altos valores, sino también la ausencia de nubosidad, la ausencia de precipitaciones en gran parte del país y las altas temperaturas interactúan con los altos índices de humedad y hacen que la sensación térmica todavía se sienta mucho mayor. Lo observamos precisamente en esta animación, como las áreas de color naranja, rojo, nos muestran temperaturas muy elevadas, más de lo que reporta, por ejemplo, Nuevo Laredo, 443 grados, más la sensación térmica que se espera para estos días. Ármese de mucha paciencia, es una onda de calor que se puede prolongar 7, 8 días, tómelo por supuesto en consideración. Hoy aquí en Saltillo 39 grados y al igual que la jornada de ayer, algo de precipitación aislada en un 20%, aportando humedad, generando que la sensación térmica se sienta mucho mayor. Y al concluir, pocas nubes y 28 grados. Tome en cuenta que esta situación nos acompaña para el resto de esta semana, jueves, viernes, sábado e inicios de la siguiente. Continúa ese abundante sol, temperaturas mínimas entre los 20 y 22, máximas de 36 a 38. Y estos altos valores, estos altos índices de humedad, también provocan que nosotros sudemos más de lo normal, e incluso podamos caer en algún cuadro de deshidratación. Por eso la importancia de mantenernos constantemente hidratados, proteger nuestra piel de los rayos solares. Hay que estar al pendiente de niños, adultos, mayores, también de nuestras mascotas, reducir esas actividades al aire libre. Y es muy importante que conserve en buen estado los alimentos. Otra de las recomendaciones es evitar exponerse al sol entre 10 de la mañana y 5 de la tarde. Hay que, por supuesto, el uso moderado de energía eléctrica, revisar el anticongelante en los carros. Es muy, pero muy importante por estas altas temperaturas. Cuidar el agua. Bañarnos rápidamente en 4 o 5 minutos. Hacemos mención sobre las altas temperaturas en todo el estado que se espera que estén alcanzando entre los 38 y 43 grados Celsius, si acaso algún chubasquito aislado en parras, esto con actividad eléctrica. Para la ciudad de Monclova el día de hoy esperan 43 grados parcialmente soleado, un ambiente caliente, jueves, viernes y sábado, misma situación, temperaturas que sobrepasan esos 40 grados, al igual que en la comarca lagunera, hoy, por ejemplo, 42 grados, más de lo mismo para los próximos días. Acuña, 40 grados Celsius, 41 para mañana, a pesar de ese ambiente templado durante las primeras horas, rápidamente se van recuperando. Piedras negras, 25 con 41, jueves y viernes se repite la historia. Sabinas, 42 grados, mañana 43, al igual que el viernes, después de una mañana incluso ya cálida, donde la mínima marca los 26 grados. La ciudad de Monterrey, 43 grados soleado, brumoso y muy bochornoso, con esos índices de humedad altos que hacen que la sensación térmica se sienta mucho mayor. Más de lo mismo para lo que resta de esta semana. Estamos en la fase lunar menguante, luna nueva, este sábado 17 de junio a las 22 horas con 37 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo no le vaya a cambiar. Yo regreso un poquitito más adelante. Los espero.